Científicos del Centro de Investigación de Estudios Avanzados revelaron los cambios genéticos que han sufrido las comunidades indígenas en México, lo que permite entender las particularidades evolutivas que hasta la fecha algunas de ellas mantienen. El estudio, considerado uno de los proyectos genómicos más grandes que se han realizado sobre estas poblaciones, obtuvo la secuenciación completa de los eschomas, que son las regiones codificantes de proteínas en los genomas, de 78 individuos pertenecientes a las comunidades maya, rarámuri o tarahumara, huichol, nahua y triqui. Encontraron más de 120.000 variantes en los genes, con lo que fue posible modelar computacionalmente la historia evolutiva de las poblaciones estudiadas e identificar la ruta y los tiempos de separación entre grupos indígenas. Uno de los datos más importantes que arrojó la investigación fue la identificación de variaciones en genes relacionados por la adaptación al entorno, por ejemplo, cambios exclusivos en los rarámuris y cuya función molecular se concentra en el músculo esquelético, mientras que en la comunidad triqui, originaria de Oaxaca, observaron que uno de los genes más diferenciados en su linaje ha sido asociado con estatura baja en otras poblaciones del mundo, como por ejemplo en coreanos. Finalmente mencionó que al compartir un rasgo físico no implica la existencia de mezcla genética entre las poblaciones, sino que algunas veces los genes se adaptan de manera similar en diferentes latitudes.